Dentro de los próximos siete meses, el alcalde de Corredores, Carlos Viales, espera que nuevas obras de asfaltado sean toda una realidad en este cantón de la zona sur. Todo estaría listo para que se den las adjudicaciones de estas importantes obras. Aproveché para reunirme un poco con la parte de ingeniería, ver algunos detalles, ya el cartel está totalmente listo, ya fue consensado con algunas empresas, dichas empresas vinieron acá e hicieron un recorrido en el campo. Estamos para adjudicar ya en el transcurso de la otra semana y una vez adjudicado, si no existe ningún proceso de apelación ni nada, que yo espero de que no exista ningún inconveniente, estamos listos para iniciar los trabajos en carretera para el tratamiento asfáltico a partir de finales del mes de julio. Pero este gran trabajo traerá importantes obras en alcantarillados que se tienen que intervenir de forma drástica. Eso conlleva, pues lógicamente, a hacer todo un tratamiento del sistema de alcantarillado. Recordemos que las diferentes carreteras de este cantón nunca fueron previstas. Desgraciadamente, los gobiernos pasados no tuvieron la visión de que en algún momento determinado podríamos entrar dentro del proceso de pavimento de algunas carreteras y que simplemente nos dedicábamos a echarle el astre. Y entonces venía el invierno y el invierno barría el astre y nos lo metían entre las alcantarillas y las alcantarillas lastralaban y las volvían a llevar al río. Y entonces nosotros el año siguiente íbamos a sacar ese mismo material al río y volvíamos a echárselo en la carretera. Y que cuando ya llevábamos cinco años, pues nos taqueábamos las alcantarillas. Entonces ya se inundaban los barrios y así consecutivamente. Viales fue claro que las estructuras que existen no dan abasto y si no se trabajan serían un problema para los asfaltados que se planean en la zona. Eso nos obliga a tener que hacer una intervención muy fuerte en lo que es el sistema de alcantarillado para el manejo de aguas pluriales y de ahí pues lógicamente una vez que lo tengamos, pues empezar ya con lo que es el tratamiento de la calzada para posteriormente darle el tratamiento alfáltico. Se esperaría que para finales de 2019 e inicios de 2020 todo esté terminado y varios sectores del Cantón de Corredores estén por fin estrenando alfaltos que han esperado por muchos años. Nosotros tenemos previsto y si la planificación no nos falla y que si todo camina a la normalidad tal y como lo tenemos planificado arrancar a finales de julio y ir finalizando ya lo que es el tratamiento alfáltico en las diferentes comunidades del Cantón más o menos como en diciembre e inicios de enero ya finalizar con ese proyecto. Este es uno de varios proyectos grandes que tienen entre manos en la Municipalidad de Corredores. ¡Gracias! ¡Gracias!